Zajandungueo, que perreo, Samaria Hey girl, a gusto de conmigo que yo tengo el flow Vienes escalada, le ponte un bañito, un tanto patito Te pones bien fresca frente al espejo Aunque por un momento parezca complejo Yo así lo dejo, su tiempo ya tomo Yo le digo dembow, mami vamos slow Y sigue el ritmo directamente Pa' la discoteca mami, pa' la discoteca 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 Hey, vámonos, tu cuerpo desesperado Yo lo he notado, me pongo sudado Con ganas de perrear y perrearlo Perrear y perrearlo Con calma, doy de mi alma Mi niña linda, mi princesita Tu vas de guinda, no te controles Saca mis rollers, antes que me enrole Uno, dos, tres, la discoteca que antes No se me cobarde Conmigo este martes Siempre con mi flow Junto a esta canción Calienta, calienta Tu vienes y me quedas Sin persecución Eres mi adoración Por eso le digo mami Sigue el ritmo directamente Pa' la discoteca mami, pa' la discoteca 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 Yo Y en la pista del Umbra Aniquilando con tu movimiento Lento, lento, me pone caliente como el Sahara, mami, estoy sediento y quiero tomar de todas. En la discoteca se activa el ritmo, no hay que no paren, aunque vibren los celulares, mami, sigue el ritmo directamente. Pa' la discoteca, mami, pa' la discoteca, pa' la discoteca, mami, pa' la discoteca, pa' la discoteca, mami, pa' la discoteca. Samaria, representando, nuevamente con el feeling. Feeling, feeling good, mamá, entrando a la pista, enquilando.